Nos encontramos frente a las oficinas de Eversa, aquí en la localidad del Bolsón, donde vecinos de la ciudad están protestando por la mala calidad de energía que recién fue parte de la empresa Eversa. Vamos a ver si podemos dialogar con algunos de los oficinos. ¿Qué tal? Buenos días, vecinas. Estamos en cámara. Cuéntenos un poquitito, ¿qué expectativas tienen de esta movilización que están formando parte? Y es mucha esperanza, ¿no? Que realmente hagan lo que tienen que hacer, que haya decisión política y se llegue al resultado que todos esperamos y deseamos. Eso es. Concretamente es eso. Gracias. Vamos con otro vecino. Vecino, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, muy afectado por la calidad y el tipo de energía que nos entrega Eversa. Sí, indignadísimo porque más allá de que los cortes está la calidad del servicio que es terrible. Esto tiene que ser un punto de inflexión para que la empresa, consignatario del transporte y el servicio de energía en la provincia, brinde un poquito más de atención a Bolsón. ¿Usted se siente discriminado cuando desde la empresa se dice que los cuatro motores que había fueron enviados a Mar del Plata para reforzar la temporada? ¿Y qué pasa con la temporada de Bolsón? Sí, bueno, es falta de previsión también. Nadie controla si la empresa hace las inversiones que tiene que hacer o no. Había un vacío muy grande dentro de todo esto. Pero bueno, esperemos que a partir de ahora cambie con este tema, con este tipo de acciones de los vecinos. Muy bien, gracias. Vamos a ver si lo podemos encontrar al intendente electo, que también está por aquí, por el lugar. Acaba de, tenemos entendido, de arribar. Vamos con Caleuche García, que está en el lugar. Se sigue nucleando la gente aquí frente a Bersa. Vamos a ver entonces si decíamos, podemos dialogar con el intendente electo, Ricardo Caleuche García, que en este momento está dialogando con una vecina. No queremos interrumpir, esperemos que también va a haber algunas palabras sobre la situación. Hay gente de Cámara de Comercio también presente en este sector. García, buenos días. Buen día. Estamos en vivo para Patáveña Andina y Noticias de Abulzón. Cuéntenos un poquitito qué expectativas con esta pueblada aquí frente a las oficinas de Bersa. Sí, en realidad no es una pueblada, es una asamblea que está en relación a un reclamo que viene de larga data por todos los cortes que se están dando en la energía y que tanto perjuicio le trae a la comunidad. Por ahí nosotros teníamos una expectativa mayor, de mayor concurrencia de la gente, porque este es un problema que nos complica a todos los vecinos. Y bueno, esperemos que a medida que vaya avanzando el tiempo, se vayan acercando los vecinos porque a medida que avanza el verano también, la complicación va a ser mayor. ¿Pudo dialogar con algún referente de la empresa a nivel provincial para que dé alguna respuesta a esta crisis energética que vive hoy el Bolsón? Mire, ayer tuve una charla con uno de los referentes a nivel local y me iba a hacer el contacto con el gerente general de Bersa en Cipolletti y hasta ahora no he tenido contacto, pero están interesados en hablar con nosotros así que estamos dispuestos a tener una charla para ver cuáles son las probabilidades de solución de este problema que viene de larga data y que se agravó ahora cuando se llevaron estos equipos hace un mes atrás aproximadamente. ¿Están discriminando a Bolsón? ¿Nabida cuenta que se llevan estos cuatro equipos que de alguna manera daban una solución precaria pero era una solución en fin, se lo llevan para reforzar la temporada en Mar del Plata y aquí en Bolsón nos dejan a la buena de Dios? Lo que pasa es que yo no hablaría de discriminación, yo hablaría de por ahí falta de inversión por parte de la empresa y lo que me parece que hay que buscar es que realmente se trabaje en este aspecto, en el aspecto de la inversión porque hay cuestiones que esos equipos creo que estaban prestados por la Secretaría de Energía o alquilados, no sé desconozco bien cómo es, el tema que al llevarse los equipos quedamos desprovistos de los generadores entonces lo que hay que buscar es suplir eso como para garantizar la energía en verano que es la época donde hay mayor consumo y que tengamos la garantía de que no vamos a tener cortes Hay una medida de coyuntura precisamente antes de que sigan los turistas pero la de fondo siempre es la interconexión con el sistema nacional a través de Puta Leucu ¿En esto hay algún plan de acción dentro de su función? Totalmente, nosotros lo hemos establecido en la plataforma y bueno, de hecho hoy estamos acá antes de asumir porque queremos responsabilizarnos de esta situación que es de la comunidad y tratar de encararlo con la mayor responsabilidad, con el mayor compromiso y ejerciendo las presiones con total respeto hacia las instituciones porque pretendemos de que más allá de esta situación que es coyuntural se empiece a trabajar en un proyecto que plantee esto al interconectado porque sería la solución definitiva así que vamos a hacer todas las gestiones que haya que hacer como para que esto se haga lo más pronto posible aunque sabemos que es una obra que demanda mucho dinero y demanda por lo menos un par de años de plazo ¿Qué análisis hace sobre la falta de compromiso de esta comunidad toda vez que Ederza tiene prácticamente 6.000 clientes y hoy acá hay 50 personas? Está vinculado con la realidad del tejido social de nuestra localidad la falta de compromiso, la falta de interés y la falta de confianza en las instituciones también así que tenemos que trabajar en un montón de aspectos para ver si realmente reconstituimos el tejido social y aprendemos a reclamar nuestros derechos con respeto y con dignidad Muy bien, Carlos E. García, muchas gracias Muchas gracias, muy amable